Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, bienvenidas a las chicas que son nueva. Bueno, me presento, yo soy Pau. Bueno, me he puesto ahorita esta para que no se me pongan los pelos aquí adelante. Bueno, el día de hoy, como pueden ver, no tengo los ojos hechos porque quiero probar unos productos que había comprado. Y que creo que ustedes ya me lo habían visto, pero yo les comenté que lo quería probar porque, bueno, me llamó mucho la atención porque son productos muy lindos, la verdad se ven muy lindos, los empaques son bonitos y eso, así que quiero probarlos. Así que, me acompañan. Compré dos paletas y iluminadores y pues vamos a comenzar. Tengo esta de acá que la verdad está muy bonita. Es como la versión de Too Faced, pero en versión más económica. y la verdad que me llamó muchísimo la atención. Este es como un chocolate blanco. Así como hay de este, también hay de otros tonos. Y pues la verdad, este, vamos a ver. Esta se llama I Love Makeup. 16, bueno, 16 sombras. Y tienen, supuestamente, también un poco de olor. Y dice Pink Fist. Fist. Y bueno, esa sí, miren, yo les voy a mostrar. Llevan los nombres aquí, en una laminita. Y este, lleva un espejo bien grande. La verdad, un espejo bien grande porque, por ejemplo, el de Too Faced, tiene el espejo más pequeño. Pero este de aquí, me gustó porque lleva lo que es este más grande. Así que se ve bonito. Y bueno, acá tienen los colores. Son unos colores que son suaves. Pero tiene entre mate y poco de satinado. Y huele más o menos. No tiene un olor a chocolate. Pero tiene un olor como a perfumado. Algo así. Pero no es este, de chocolate y eso, ¿no? Y tiene una brochita que es así sencillita. Estas típicas brochitas. Y bueno, la verdad, no sé cómo es que pigmente. Pero este es un color muy lindo que es el que quiero utilizar hoy día. Porque quiero estar toda pink. Es un color muy lindo. Y acá tiene como un azul bebé. Pero es satinado. ¿Vieron? Tiene colores muy bonitos. La verdad que sí. Esta de acá tiene... Este es uno más rosita. Bueno, lo manché. Ay. Lo acabo de manchar. Bueno, es un color que está bien lindo. Pero lo he manchado sin querer. Y no se ve porque lo he manchado como un marrón. Ay, qué pena. Y se siente como un poco húmedo. Ey, miren, ahí está. Ahí se nota. Es un color muy lindo. Tiene buena pigmentación. Este es un color como vainillita. Como un tono huesito. Vainillita. Es un color clarito, pero este es mate. Pero bueno, lo que veo es los colores no pigmentan así tan, 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 tan bien. Pero sí se ve linda. Y pues yo quería, pues, recrear un look. O hacer un look con esta paleta. Que tengo aquí. Como pueden ver. Y también tengo otra paleta. Que es la que les voy a enseñar. Viene así en esta cajita. La otra me venía en esta cajita, miren, chicas. Hace así como una tableta de chocolate. Rosadita. Y esta de acá también está muy linda. Dice Unicornio Love. Ok. Viene así. La verdad que está linda esta paleta. También me llama la atención. Porque la parte de la tapa lleva como una gamusa. Y tiene un corazón que está muy lindo. Y acá dice Unicornio Love. Ok. Creo que la marca se llama I Love Makeup. Me imagino. Porque la verdad no le encuentro el nombre. Esta de acá sí tiene colores más lindos. Más encendido. Ahí está. Esta de acá como que si se le... O sea, cuando tú lo abres se siente un olor agradable. Bueno, la verdad. Pero no así el chocolate tan intenso. Así como en la paleta de Too Faced, ¿no? Pero este tiene colores mucho más lindos. La verdad, déjenme decirles que este tiene colores más bonitos. Tiene como que colores más para combinar. En cambio, el otro es más suave. Y esta de acá pues diferente. También es rosado. Lleva también su esponja. Pero el palito de acá es rosadito. Y pues este... Vamos a ver... Este color me gusta. Estos tonos medios entre doraditos, cobre. Están lindos. Y acá tenemos... A ver, un azul. La pigmentación está buena. Depende también. Vamos a ver... En ponerle este... El corrector. Por ejemplo, son suaves. O sea, pigmenta, pero... No así tanto, tanto, tanto... Como otras paletas. Pero yo quiero ver realmente cómo es que pigmentan. Haciendo un look. Así que creo que yo voy a estar utilizando también esta paleta. Y pues el... Los iluminadores los voy a estar utilizando en el proceso del maquillaje. Así que este... Yo voy a comenzar, chicas, con un color clásico. Que viene a ser como este. Y voy a estar utilizando... Bueno, en la brocha sí se ve que pigmenta más. Disculpen, pero... Ustedes vieron que con el dedo era diferente. ¿Ven? Y miren con la brocha cómo agarró. Vamos a ver. Yo ya apliqué este... Mi corrector. Wow. Déjenme... Este... Corregir lo que dije. Con los dedos no pigmenta bien. Pero cuando lo agarras con la brocha, que sea sueltita, claro. Este... Agarra un buen producto. De verdad, miren. Me quedé... Asombrada. Asombrada. Pensé que no iba a pigmentar, la verdad. Pero no, nada que ver. Miren, me gustó. Y sí, la sombra me agradó bastante. Me agradó mucho. Volvemos ahora con este ojo. Y pues ustedes pueden ver que no estoy agarrando a cada rato sombra. Y eso habla muy bien de la pigmentación de esta paleta. Me gustó bastante esta. Me gustó. Y eso que está solamente en una pasadita, ¿no? Ahora voy a agarrar otro color. Quiero utilizar un rosa bien bajito, pero este lo voy a utilizar de la otra paleta. Y voy a utilizar este color de aquí. Para que ustedes vean, miren. No tiene mucho color aquí, pero... Vamos a agarrar. ¿Vieron? Por eso que a veces me da miedo cuando agarro sombras así. Vamos a ponerla un poquito más abajo. Como que agarramos un poco la parte del párpado... Del párpado móvil. Y esto lo vamos a hacer para que nos dé un poquito más de profundidad a nuestro ojo. Vamos a hacer los ojos que sean sencillos, pero con una tonalidad rosadita. Así como un rosa bebé. Voy a terminar el otro ojo para que no se nos haga tan largo el video. Ahora voy a agarrar esta tercera sombra. Que es este color... Bueno, yo agarré este, pero ahora voy a agarrar el otro. Aunque es casi como que similar. Pero el otro, este de acá, es un poquito más oscurito. Uy, de verdad que sí, chicas. Y que me está bien. Solo que me asusta viendo la sombra. Bueno, me da miedo. ¿Vieron qué es lo que me hice ahí? Con la brocha pigmenta mejor que con los dedos. Porque hay productos en que funciona mejor con los dedos que con la brocha. Y eso creo que ustedes han visto en algunas reseñas, creo. Y eso pasa. Eso pasa mucho, de verdad. Que yo pensé que esta pues iba a ser como... Que no iba a pigmentar. Pero miren, me ha quedado muy bien. Me ha sorprendido bastante esta paleta. Y que yo sepa, estos productos cuestan muy buenos a un buen precio. También hay otra marca también que quisiera probar. Que también tiene las paletas muy lindas, como que medias decoradas. Bueno, chicas, miren. Los colores pigmentan bien. Yo ahorita estoy agarrando este color para difuminar. Ahora voy a agarrar una sombra que sea en un rosadito. Que la verdad, voy a agarrarla de esta paleta. Y voy a utilizar un poco del corrector. Que es lo que me va a ayudar pues a hacer la marquita del Cat Gris. Y yo voy a estar utilizando un corrector. Yo voy a utilizar el corrector de L'Eure. Que es el que, bueno, es el que me gusta bastante la verdad. Y esta vez voy a agarrar un color más clarito. Para que no cambie el tono del color este que quiero utilizar. Voy a utilizar, miren, este es más clarito. Y vamos a aplicarlo aquí. Pero esta vez lo voy a levantar un poquitín. Y lo voy a hacer un poco más ovalado. Pero no aplique tanto producto. Porque a veces luego se ve medio raro. Se hace mucho pliegue. Y se ve medio... Meio raro. Aunque creo yo que la sombra también debe de pigmentar bien. Entonces no voy a utilizar tampoco tanto corrector. Pero sí quiero que esta parte de la orilla quede bien marcadita. Me quedé asombrada. Porque a veces, chicas, hay marcas que salen. Que son paletitas muy bonitas. Que a veces uno no les hace caso. Porque a veces como no son marcas tan reconocidas. Pero bueno, vieron ahí. Lo he hecho así. Ahora no. Lo que tenemos, vieron ahí. Para hacer nuestros ojos grandes. Y que se vean lindos. Bueno, ahora voy a utilizar de esta paleta de la otra. Pero lo que más me encantó de esta paleta. Es que tiene el espejo grande. Y lo puedes llevar como de viaje. Y te va a servir muy bien. Porque tiene para ver todo el cacharro. Como dicen. Como dicen los problemas del cacharro. Voy a utilizar este color rosadito. Que la verdad está precioso. Voy a agarrarlo con esta brocha. A ver qué tal. A ver si sirve. Agarra bien. Voy a agarrarlo con la misma... Es que como que se ha cerrado. Por lo que cuando lo agarré. Se combinó con el otro color. Ay no chicos. No puedo agarrarlo así. Es un color lindo. Pero para agarrarlo. Como que se cierra. Bueno. Ahora sí. Lo estoy agarrando bien. Hay que... Apachurarlo bien en el párpado. Es un color muy sutil. Aunque bueno. Cuando yo hice el swatch. Se veía. Como que más escandaloso. Ya que utilicé este color. Voy a estar utilizando. Mi gel. Que este es de YC. Y vamos a hacer nuestro delineado. Hacer el delineado con gel también es bonito. Porque queda como que más intenso. Más negrito. Y queda bien lindo también. No sé. Para las chicas que les gusta. Tal vez tener el delineado más marcado. Que resalte más. Pues es bueno también utilizar gel. Vamos a hacer primero la parte de aquí. Y ahora voy a agarrar para hacer el rabito. Como ya saben. A mí me gustan los delineados más extravagantes. Tenemos el delineado. Como pueden ver. Mi delineado va a ser bien grandecito. Y voy a utilizar ahora el mismo color que utilicé. En la parte de lo que es fase de transición. Vamos a aplicarlo aquí abajo también. Eso ya depende de gustos. Pero me agradó mucho lo que son las sombras. Porque al principio pensé que no iban a pigmentar. Y la verdad me gustó. Por ejemplo aquí en Amazon. Lo venden muy. Ya demasiado alto el precio. Porque por si son maquillajes que no son caros. Entonces. Yo me fui a la misma página. Ya que mi amiga fue la que me ayudó con esto. Entonces ella me ayudó. Y yo fui a la misma página. Vayan a la misma página que le va a salir más barato. Que ir a buscar otro lado. Porque cada paleta pues cuesta bien baratita. Creo que cuesta entre 18 dólares. Creo cada paleta. Ok chicas. A esta manera. Ahora si ustedes quieren utilizar un color más oscurito. Para darle como que. Más contraste. Así a. Más grama. A nuestros ojos. Pueden utilizar. Yo voy a utilizar un poquito del color marrón. Y vamos a ponerle como que más pegado. Ahorita no estoy utilizando nada de lentes de contacto. Porque sé que a algunas no les gusta. Y pues para. Para chicas que. Quieren destacar más sus ojitos. También se ven bonitos con los ojos naturales. Ok vamos aquí avanzando. Me encantó este color. Combinándolo con este color clarito. Me encantó como se ve. Como luce. Este. Esta parte que lo hago así. Pero redondita. Hace que el ojo luzca más como que saltón. Más grande. Ojos de sapo. Se ve súper grande. Bueno. Ahora lo que es en el lagrimal. Le voy a estar poniendo. Un color como este. Que es más claro. Que es como un dorado bien clarito. Parece hasta incluso como un iluminador. Pero. Voy a ponerle apenas aquí. Y si ustedes quieren que se vea más intenso. Pues lo pueden humedecer nada más. Y ya está. Ok. Ahora. Lo que voy a hacer. Es pasar máscaras de pestañas. Que todos los tengo guardados en una cajita. Bueno. Las cosas que más uso. Claro. ¿No? Las tengo aquí. Guardaditas. Ahora vamos a pasar máscara. Abajo también. Si ustedes quieren pasar. Este. Lápiz negro. En la línea del agua. Lo pueden hacer. Pero si a ti te gusta. Que tus ojos. Luzcan bien grandotes. Déjalos así. Y vas a ver. Qué ojotes se te van a ver. Se te va a ver. Se te va a ver muy lindo. Vamos a pasar aquí. Esta máscara de acá. De gauche. Es súper buena. Porque. Está haciendo que crezcan más mis pestañitas. Aunque el otro siempre me olvido utilizarlo. Pero el de acá. Lo que me he dado cuenta. Es que ayuda a que mis pestañas se vean. Más grandes. Y se están alargando un poquitito más. Antes estaba me da pelona. Pero me encantó estos. Las pestañas que voy a utilizar. Va a ser de Scandal Lashes. Y estos de aquí. Se llama. Darling. Darling. Darla. Darling. Darla. Estas de acá son un poco dramáticas. Y pues. ¿Para qué? ¿Qué problema hay? Es que chicas. Hay veces a chicas que no les gusta que me pongan pestañas tan dramáticas. Pero. Es que me encanta chicas. Me encanta. Aparte como que me mandan para hacerles publicidad. Pues. Las aprovecho y las uso. Entonces. Están bonitas. ¿No? Para qué voy a desperdiciarlas. Están bien lindas. Vamos a dejar que seque. Son unas pestañas muy buenas. Es que va secando el pegamento de la pestaña. Les voy a ir enseñando lo que es este. Los iluminadores que compré. Son cuatro. Las sombras están bellísimas. Se las recomiendo. Al principio con los dedos como que no pigmentan bien. Como ustedes pueden ver. Pero en los ojos queda excelente. A mí me encantó. Yo compré cuatro de estos. Son como. Igual como de Too Faced. Tienen una. Gran. Como que se parece muchísimo. Y bueno. Yo agarré estas. Dice aquí. Peach King. Heart. 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 Esto es un blushing. Dice aquí. Blushing. Y aquí sale como es por dentro. Ta-ta-tan. Mientras eso voy poniéndome la pestaña. Porque si no. Esta pestañita chicos. Si no. Se seca. Y después. Hay que andar esperando. Y yo tengo que aprovechar el tiempo. Lo que me gusta de estos maquillajes. Es que hacen que los ojos luzcan grandes y hermosos. Y la verdad que me encanta a veces usar mis ojitos naturales. Porque hacen que luzcan más bonitos. No sé. Se ven como que más bonitos. Los maquillajes. A veces no. Bueno. Siempre. Solamente que vayas. Uno quiere variarlo. Ahora sí. Los iluminadores. Blushing. Pero yo lo veo más como. Eh. Iluminador. Porque tiene como que. Un glow. Miren. Es así. Súper bonito. Dorado con rosado. Y tiene fuchsia aquí. Que la verdad que está bien lindo. Y es así. La verdad que quedé enamorada. Porque. Se ven excelentes. La verdad me gusta. Yo lo veo como que más. Ay Dios. Estos están como que pigmentan. Miren. Yo lo veo más como. Iluminador. Porque no me pondría en esta parte así. Porque sí como que tiene mucho glow. Ven acá. Tiene mucho glow. Y pues yo la verdad que. Pues. Dice que es un. Es un. El bronzer. Perdón. Es un este. Como le llaman esto. A los rubores quemados. Algo así que le llaman. Voy a abrir el otro. Para ver más o menos como es. El otro es más oscuro. Tiene como que más tonalidades rosas. Así que. Lo voy a abrir. También es el mismo diseño. En doradito. Y rosado. Están bien lindas. Miren. Es como que más rosita. Pues. Esto pienso yo que sí se puede utilizar. Este sí. Wow. Qué bonito queda. Ah. Por ejemplo. Este sí queda bonito. Porque este tiene más color como que para rubor. ¿No? Como ahí dice. Blush. Este de acá es un golden. Este es un dorado. Así que. Vamos a abrirlo. Este de acá tiene la cajita blanca. Y la verdad. No quiero botar las cajitas. No quiero. Ay. Me ha hecho asustar. Había visto una película acá atrás. Y. Este sí. Este es blanco. Y dorado. A ver. Ay. Qué lindo. Miren. Me encantó el empaque. Y. Wow. Miren. Esperen. Primero. Antes de utilizarlo. Voy a utilizar en orden. Voy a utilizar el otro que tiene color. Que lo voy a poner aquí. Y este después lo voy a poner. Eh. En. Como iluminador. Ahora. El otro que compré. Dice. De unicornio. Yo no lo he probado. Pero sí me vino dañado. Eso es lo único malo que me vino este. Que me vino dañado. Ay. No. No sale. En estos días me voy a hacer mis uñas. Así que me disculpan que me vean siempre ahorita estos últimos días sin uñas arregladas. Pero. Estoy descansando mis uñas naturales. Oh. Este me vino dañado aquí un poquito. Pero viene así. Pues la verdad no sé cómo es que sea. Pero viene. Wow. Wow. Qué lindo. Este creo que hay que utilizarlo con. A ver. Déjenme. Déjenme. Déjenme ver aquí. Bueno. Sí se le refleja el arcoíris. Aquí como que se ve amarillo. Verde. Y todo. Bueno. Bueno. Totalmente no va a quedar así. Pero va a quedar como un reflejo bonito. ¿No? Ahora vamos a utilizar lo que viene a ser. Este rosadito. Que es el que voy a utilizar. El blushing. Tiene. Tiene color. Si se ve que tiene color este. Wow. Sí. Como que pigmenta. Bueno. Está lindo. ¿Vieron? Hace como que luzca la piel bien fresca. Como para verano queda excelente. Te da ese toque de color. Y como que a la misma vez. Te deja la piel. Bien bonita. Bueno. Aunque en la cámara. Se ve más bajo. Pero. Yo ahorita lo veo. Me veo como. Bien estrecha. O sea. Ahora vamos a utilizar. Lo que viene a ser. El iluminador. Aquí está mi brochita de abanico. Que es mi favorita. Y voy a utilizar este. Vamos a ver. Es que me da miedo. Porque si. Yo no sé. Como el que le estoy agarrando fe. Porque. Me asombró más con las. Este. Con las sombras. Vamos a ver. Ustedes van a ver aquí. Ay. No. Yo que soy amante. De los iluminadores. Ay. Wow. Lindo. Ese de acá me gustó. Ahora voy a agarrar un poco. Y lo voy a aplicar. En mi puntita de la derecha. Y acá. Mira que no se nota casi. ¿Por qué no se nota? Ahora sí. Ok. Bueno. Ahora está mi esto. Pero sí está bonito. O sea. Sí se ve bien dorado. Aunque en la cámara. No se luzca. Pero a mí me gusta. El glow. Chicos. Ya depende de cada una. Si a ustedes les gusta el glow. Yo creo que les va a encantar. Este iluminador. Ahora. Bueno. No sé si utilizar este de aquí. De unicornio. Pero vamos a ponerle algo. Que si no es. A ver. Vamos a combinarlo. Wow. Sí queda como así. Queda lindo. Aquí. Aquí. Con esto ya no me pierdo. O sea. Vengo en esto. Ya no me pierdo. Wow. Wow. Me quedé. Me gustó. Esta de acá. Tiene como que más. Se ve como que más glow todavía. Voy a ponerle acá. Voy a ponerle una brocha para quitarle un poco el exceso, chicas. Porque como que. Como que me emocioné con el iluminador. Pero la verdad. Pero la verdad. Ay mi amor. La verdad ilumina súper bien. Y como que está bien recomendado. Me encantaron. Estos de aquí. La verdad que sí. Ahora pues el labial. Voy a agarrar cualquiera que yo tengo aquí. Porque no. Solamente compré este iluminadores. Y lo que son las sombras. Que son las más conocidas ahí. Así que pues la verdad. Yo me quedé enamorada. De este producto. No sé. El labial que utilicé. Este lo cambié. Y utilicé este de. Ay no. No veo este nombre. Se llama Bright. Este. Este de la Splash. Y la verdad. Adoré este maquillaje. Que no se me hizo nada complicado hacerlo. Y me encantó la paleta. Principalmente me encantó estos colores de abajo. Que lucen de maravilla. Y los iluminadores están de maravilla la verdad. Y vamos a terminar este look primero. Bueno chicas. Yo quedé súper enamorada. Pues la verdad. Se los recomiendo muchísimo. A mí me encantó. Miren ustedes. Ahí creo que se puede ver el ruborcito que le puse acá. El rubor quemado. Me encantó. La sombra también me encantó la verdad. Pues espero que a ustedes les guste. Y pues también ustedes si están interesadas chicas. Igual les voy a estar dejando la página. Para que ustedes vayan a ver. Porque la verdad. Los productos están muy buenos. Y muy bonitos. Y pues la verdad. Me gustó mucho este look. Y voy a estar combinándolo con un gloss. A ver. Para ver qué tal. Cómo se ve. Así que chicas. Eso sería todo. A mí me encantó este maquillaje. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y pues. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál fue el que más te gustó más? ¿La de chocolate? ¿O la de unicornio? Así que chicas. Les mando un besito a cada uno de ustedes. Así que espero que les guste este video. Y si no te gustó. Y quieres dejar tu mala vibra. Por favor. Guárdatela. Y por favor. No interrumpas a otras personas. Así que. Les mando un besito chicas. Bye bye. No interrumpas a otras personas.